Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y hoy os traigo un video comentado de No Man's Sky, el esperadísimo juego de Hello Games, un pequeño estudio británico que ha hecho un juego enorme, posiblemente uno de los juegos más grandes que se han hecho nunca, y que lleva en desarrollo como 4 o 5 años por lo menos, se anunció en las navidades de 2013, y que bueno, ha dado mucho que hablar desde entonces, porque ya en sus primeros trailers llamó la atención de todos, como podéis ver aquí, por su espectacular apartado visual y por su concepto tan ambicioso del hecho de tener que recorrer el universo entero visitando millones de planetas generados aleatoriamente, y que bueno, desde el hype inicial hasta el bajón que ha supuesto los diferentes retrasos, las dudas ante el concepto, durante que no teníamos muy claro que había que hacer, si iba a ser entretenido, y bueno, ya tenemos el juego en la redacción, ya lo hemos podido meter unas cuantas horas, y en el siguiente vídeo voy a pasar a explicaros en qué consiste este juego, que no es fácil, este es el inicio de la aventura, despertamos en un planeta aleatorio, lo que quiere decir que la experiencia de cada jugador va a ser única, los miles, cientos de miles o millones de jugadores que se compren este juego y lo disfruten, no van a tener una experiencia similar a la del resto, es una de las gracias de este juego, el hecho de que cada partida va a ser única, y ya en el propio comienzo aparecemos en un planeta, que bueno, no es demasiado hostil en cuanto a las condiciones, en cuanto a la hora de obtener recursos, y sirve un poquito de tutorial, por así decirlo, para dar nuestros primeros pasos, porque es un juego que en sus primeros minutos puede incluso llegar a desbordar o desconcertar, porque no tienes muy claro lo que hay que hacer, todavía no te has acostumbrado a los menús, que por cierto son bastante intuitivos y funcionan muy bien, y bueno, es eso, llegas aquí, no sabes muy bien qué tienes que hacer, porque hay cosas que puedes coger, otras no, para qué sirven los recursos, porque hay un montón de elementos que podemos coger de los escenarios, y lo bueno que tenemos es esta especie de guía Atlas, que es como un tutorial y una de las ramas del argumento, el objetivo final del juego es llegar al centro del universo, pero no quiere decir que te tengas que centrar en esto, puedes hacer lo que quieras, puedes dedicarte a coger recursos, a ser una especie de explorador que vaya descubriendo planetas, especies, animales, plantas, te puedes dedicar a comerciar por el universo, ser un cazar a compensas, una especie de pirata espacial y ponerte a atacar naves, es un juego que te da una enorme libertad, pero sí que al menos al inicio te da esta opción de poder guiarte un poco, de poder que te lleven de la mano y te van explicando ciertas mecánicas y un poco guiarte hacia el centro del universo, porque ya veréis el mapa estelar, que es un poco, te puedes perder con tantos sistemas, tantos planetas, no sabes muy bien a dónde tienes que ir, y lo bueno que hay una especie de guía, al menos en las primeras horas, que te va diciendo los pasos que tienes que llevar para poder ir avanzando, lo primero que tenemos que hacer es reparar la nave, comenzamos aquí, como veis, con una nave, pero esta está rota y necesitamos recoger una serie de elementos para poder reparar el motor, el propulsor de arranque y demás, y así poder salir de este primer planeta. La manera de recoger recursos es con la multiherramienta, es una especie de pistola que sirve para destruir elementos de los escenarios, por ejemplo, veis aquí esta columna, pues disparando, vamos recogiendo elementos de hierro, y esto ocurre con diferentes tipos de minerales, con plantas, hay un montón de elementos de los escenarios que podemos romper con nuestra multiherramienta, y es la manera de recoger recursos, para así luego construir cosas, arreglar, ya sea la nave, ya sea mejorar nuestro traje, mejorar la propia multiherramienta, que como veis tiene forma de pistola, y evidentemente también la podemos usar como pistola, tiene esa doble función, una especie de herramienta de minería, pero también si cambiamos el tipo de disparo, podemos utilizarla para defendernos y atacar a animales, o ya veréis más adelante, que hay algunas criaturas hostiles, y también una especie de vigilantes de de estos planetas. Cuando llegamos a un nuevo planeta, se nos da una breve descripción de las condiciones, si hay mucha fauna o no, si tiene temperaturas extremas, y también nos dicen, los vigilantes de ese planeta, son una especie de drones policía, si son más o menos activos o hostiles, porque cuando empezamos a recoger recursos, a destruir plantas, minerales, o incluso a matar animales, ahí estáis viendo, uno de esos vigilantes, pues vienen estos drones, y si nos hemos pasado de rosca destruyendo cosas, o recogiendo demasiados recursos, pueden atacarnos, ahí de momento solo nos están observando, en la parte superior derecha de la pantalla, se puede ver el nivel de un poco de alerta, es un poco a los GTA, las estrellas de búsqueda, pues aquí pasa igual, se pueden ir incrementando las estrellas de búsqueda, si la hemos liado mucho, y estos vigilantes, ya os digo, que dependiendo del planeta, son más o menos hostiles. Una función muy importante de la multiherramienta es el escáner, que lo tenemos que crear, ahí veis, bueno, más que crear, reparar, pues lo tenemos roto al principio del juego, con 25 unidades de carbono, que hemos recogido destruyendo plantas, y este escáner es muy importante, porque nos sirve para explorar el entorno, nos dice lugares importantes de recursos, y también el visor de análisis, que es con el que analizamos a las plantas y los animales. ¿Esto para qué sirve? Pues además de, para saber cuál es su nombre, qué tipo de especie es, si son más o menos hostiles, hay una especie de enciclopedia universal de todas las animales y plantas que vamos descubriendo. Esto nos da dinero, nos da recursos, además de obtener ciertos logros, y hay que aclarar que aparte de que los planetas en No Man's Sky se generan aleatoriamente, también se generan aleatoriamente lo que son la fauna, los árboles que estéis viendo, los animales, o sea que es algo muy muy curioso, y que yo he visto un poco el juego, de hecho de esta manera al menos tan ambiciosa y tan grande. Ya no solo que el universo se haya generado aleatoriamente, todos sus sistemas, todos sus planetas, sino que incluso lo que vemos en los planetas, el aspecto de estos, y los animales que tienen, y las plantas, también están generados aleatoriamente. Y además, en el menú de opciones, esto es muy curioso, cada vez que nosotros descubrimos un planeta, una planta, una zona, un animal, podemos botizarlo y ponerle el nombre que queramos. Ya quedará ahí marcado para siempre en el universo de No Man's Sky, que ese descubrimiento lo hicimos nosotros. Aquí estoy empezando a reparar la nave, creando ciertos elementos que nos han pedido, como son esas hojas de carbono, y bueno, pues esto lo he podido construir a través de recoger elementos de hierro, y es una constante en el juego, el hecho de tener que recoger ciertos recursos para crear un objeto, a lo mejor ese objeto sirve para crear otro, y así poco a poco pues alcanzar todas nuestras metas. Al principio del juego es muy sencilla, como he dicho, es simplemente reparar la nave para poder irse del planeta, pero luego más adelante podemos crear mejoras para la nave de todo tipo, para que sea más rápida, más resistente, tenga mayor fuerza de ataque, el propio traje que llevamos nosotros también lo podemos mejorar, porque por ejemplo hay planetas con temperaturas extremas. Aquí si os fijáis en la parte inferior izquierda, hay un medidor de frío que está descendiendo muy rápido, porque como veis la temperatura del planeta es de menos 86 grados, así que cuando ese medidor, que es lo que me protege a mí en el traje, se acabe, la salud me comenzará a bajar, así que también hay que tener cuidado con eso, con que hay planetas con los que hace mucho calor, mucho frío, incluso hay con lluvia radiactiva, y siempre hay que ir mejorando el traje poco a poco, y las características de este, también el jetpack con el que volamos, pues se puede mejorar para que podamos planear durante más tiempo, el botón de correr se puede mejorar para que el personaje no se canse tan rápido. Aquí estoy viendo por ejemplo una de las primeras especies animales que encontramos, y como lo analizamos con el escáner y como aparece ahí en la pantalla, pues toda una serie de datos, la edad, el género, si es hostil, si no es hostil, y ahí le he dado de comer porque es un animal no hostil, y ahí he visto como cuando se me ha acabado el medidor de protección del traje, el frío ya me está haciendo mella y empieza a bajar la salud. ¿Qué tenemos que hacer? Pues con recursos, alimentar el protector del traje, y es la base del juego constante, el hecho de estar recogiendo cosas para poder construir, y también para poder alimentar los recursos, porque por ejemplo la nave gasta combustible, entonces tenemos que alimentarla de combustible, hay diferentes tipos de combustible, para el despegue hay uno, para movernos hay otro, y para movernos entre sistemas, por la galaxia a toda velocidad, también hay otro. Así que bueno, aunque parece todo un poco lioso, dicho así, explicado de manera rápida, los menús ayudan mucho, estos menús que veis aquí, que son muy Destiny, por cierto, se parecen muchísimo, yo creo que los han copiado totalmente, pues es muy sencilla hacer todo esto, construir objetos, gestionar los recursos, aunque eso sí, y os va a pasar mucho durante las primeras horas, que el inventario prácticamente siempre lo lleváis lleno, porque a poco que te pongas a recoger unos pocos minerales y demás, se te llenan los espacios del inventario, y siempre tenemos que andar gestionando tanto el inventario del propio exotraje, como el de la nave, que es un poquito más grande. ¿Qué tenemos que hacer para poder llevar más objetos? Pues ampliar la capacidad del traje, consiguiendo unas mejoras que hay en los planetas, mejorar la capacidad de la nave, ya sea obteniendo nuevas naves, y es un poco la profesión que hay que conseguir en el juego, el hecho de incrementar nuestra capacidad de inventario, el hecho de tener una multiherramienta cada vez más eficiente a la hora de recoger recursos, por ejemplo aquí veis que me pongo a disparar para recoger estos recursos de heridio, y que la herramienta se calienta, cuando se calienta tengo que dejar de disparar, pues si consigo una multiherramienta más efectiva, podré estar disparando durante más tiempo sin que se sobrecaliente, podrá tener mejores armas para atacar a los enemigos, y es un juego que consiste básicamente en cada vez tener mejores herramientas, tener mejores recursos, y así poder ir llegando cada vez más lejos en el universo. Un detalle importante es que en este universo no estamos solos, hay otras especies alienígenas, pero el problema es que hablan idiomas que en un principio no conocemos. ¿Cómo nos aprendemos a relacionar con estos seres? Pues es aprendiendo sus idiomas, como veis en estos monolitos que encontramos en los escenarios, podemos interactuar con ellos, y cada vez que lo hacemos nos enseñan una palabra del idioma de una de las especies alienígenas. Poco a poco vamos descubriendo palabras, y cuando hablamos con estos alienígenas, cada vez vamos entendiendo mejor lo que dicen. Al principio solo entendemos alguna palabra suelta, porque claro, nuestro vocabulario es escaso, pero poco a poco, según vamos asimilando palabras, no solo en estos monolitos, luego descubierto en el juego que en otros lugares en los que a veces aprendes palabras, pero principalmente estas construcciones sí que te van enseñando esas palabras. Pues vas aprendiendo el idioma de las otras especies alienígenas, y ya te vas entendiendo con ellos, para comerciar, para ayudarles, porque a veces hay que jugar alguna misión, que nos piden algo concreto, y es una de las características también muy curiosas, el hecho de tener que ir aprendiendo los idiomas de las especies alienígenas. Ahí estáis viendo todo otro tipo de criaturas que hay en este planeta, cada planeta puede tener un número de especies indeterminado, pueden ser pocas, pueden ser muchísimas, pueden ser ninguna, hay planetas que no están habitados porque tienen condiciones muy extremas, y bueno, es uno de los logros también de cada planeta, el hecho de llegar a descubrir todo lo que contienen, todas sus especies, tanto animales como vegetales. Hay que decir que el tamaño de los planetas es también indefinido, los hay pequeños, los hay medianos, y los hay grandes o gigantescos. Yo de momento todos los que me encuentro son gigantescos, de hecho no puedes recorrerlos andando por entero, porque la nave donde la dejas, donde aterrizas, ahí se queda, y si te vas muy lejos, luego te tienes que hacer el camino de vuelta. Es un juego que es gigantesco, de una manera que no podéis ni imaginar. Ya no solo que haya millones de planetas, sino que estos planetas, a su vez, son gigantescos. Un planeta de Nomás Sky puede ser más grande que el mayor juego de mundo abierto que hayáis jugado nunca. Y bueno, una vez que hemos recogido los elementos necesarios para reparar la nave, ya estamos listos para despegar e irnos de este primer planeta. Como os he dicho al principio, podemos seguir una senda, que nos van poniendo en la parte inferior derecha de la pantalla, nos van diciendo los pasos que tenemos que seguir, como es reparar esta nave, como es luego, nos explican, como podemos saltar entre diferentes sistemas y demás, y conviene la verdad que en la primera partida al menos, seguir estas instrucciones, porque si no vais a estar muy perdidos. Nada os impide desde el principio del juego, hacer lo que queráis, coger vuestra nave, iros al planeta que deseéis, tiraros las horas que os dé la gana en cada planeta, explorando todo lo que contiene, luego saltar a otro sistema en el orden en el que más os guste. Pero bueno, sí que está bien al menos en las primeras horas, yo os recomiendo que hagáis caso a estos consejos que nos dan, porque si no va a haber cosas que os vais a perder, que no vais a saber qué hacer, y va a llegar un momento que a lo mejor os bloqueáis. Es mejor un poco hacer caso al juego, ir viendo todas sus posibilidades, como saltar entre sistemas, como construir elementos cada vez más complejos de la nave, y luego ya si queréis, cuando ya llevéis 5 o 10 horas, pues ya sí que empezar un poco a jugar a vuestro rollo. Pero ya os digo que al principio, pues hasta que asimilas todos los conceptos, como son los viajes entre sistemas y demás, sí que conviene hacer un poquito de caso a lo que nos dice el juego. Aquí ya estoy en el espacio exterior, y bueno, pues te pones a explorar libremente lo que es el sistema, hay diferentes planetas, a lo mejor en un sistema hay 3 planetas y 2 lunas, 7 planetas, solo un planeta, son más o menos grandes, y bueno, para saltar entre los diferentes sistemas, antes hay que construir una pieza de la nave que no tenemos al principio del juego. Así que por eso os decía de seguir un poco los pasos, para que podáis llegar a construir esta pieza de la nave, que es importantísima, y que además hay que alimentarla con un tipo de combustible especial que no es especialmente sencillo de crear. Y una vez ya que podéis saltar entre sistemas, ya vais a ver cómo funciona la mecánica esta, y ya sí que podéis un poco ya poneros a explorar libremente. Os estoy mostrando aquí cómo se llega a un planeta, creo que es importante, para que veáis que no hay pantallas de carga, ni trampas. Veis si hay un contador en segundos, siempre nos dicen cuando enfocamos un objetivo, el tiempo real, el tiempo nuestro, que nos queda para poder llegar. Un minuto, dos minutos, a la velocidad a la que vamos, el juego calcula cuánto vamos a tardar en llegar. Esto va a ser muy interesante, porque a veces enfocas a un planeta en mitad del espacio, y te dice que a la velocidad a la que vas, a la velocidad de crucero, por así decirlo, tardarías una hora en llegar. Entonces tienes que activar esta supervelocidad apretando L1 y R1, para poder acortar el tiempo, porque las distancias en este juego son enormes. Y como veis, entrar a un planeta, no tiene truco, como decía, no hay una pantalla de carga, no hay trampas. Vamos viendo eso sí, cómo se generan un poco los gráficos. No sabemos hasta qué punto, esto es una limitación técnica de PlayStation 4, si en PC será mejor, o es también la fórmula matemática, porque cada vez que llegamos a un sistema, que se genera aleatoriamente, y lo mismo pasa con los planetas. Entonces, bueno, se ve un poco aquí de popping, por así decirlo, viendo cómo se generan los elementos, pero no me parece especialmente grave, y mucho menos después de haber visto el juego cómo estaba, en qué estado estaba, hace unos meses, cuando pude probarlo, en el que el frame rate era muy malo, ahora va a 30 estables, muy muy estable, no he tenido problemas prácticamente, y luego el popping, cuando vas explorando tranquilamente, pues yo creo que es bastante soportable, quizás sí cuando estás en el espacio, ves un poco los asteroides, cómo se generan en tu cara, pero creo que a la hora de explorar y de patearte los escenarios, creo que está bastante bien, y no ofrece ningún problema. Como veis, este planeta es bastante diferente respecto al anterior, hay una especie de lluvia redactiva, sale un medidor ahí en verde, que nos dice que esta lluvia está dañando el traje poco a poco, las temperaturas son mucho más altas, y no hay tanta vegetación y tantos animales, los planetas son radicalmente diferentes unos de otros. Y esta baliza que acabo de activar, son importantes, porque suponen como puntos de descubrimiento, y a su vez puntos de guardado. Cada vez que nos matan, o que dejamos de jugar, reapareceremos en una de estas balizas. Y luego también os mostraré más adelante, que si nos matan, perdemos los objetos que lleváramos en el inventario. Entonces hay que volver al lugar en el que morimos para poder recuperar estos objetos. Esto pasa tanto a pie como en la nave. Si en una batalla espacial nos destruyen la nave, tenemos que volver a donde nos vencieron para poder recoger el inventario. Es un toque interesante, no es demasiado difícil nunca hacer esto, porque siempre hemos activado una baliza más o menos cerca, o hay una estación espacial en la que reaparecemos. Pero bueno, tener en cuenta eso, que una vez que hemos muerto hay que recuperar los objetos. Aunque yo al menos en mis 8 o 10 primeras horas apenas pude morir un par de veces. Es un juego que es muy calmado, como veis, es de exploración y no busquéis un juego de acción para nada, porque si buscáis un juego con un ritmo rápido en el que pasen constantemente cosas, en el que en 2 horas vais a visitar 10 planetas, No Man's Sky no es ni mucho menos eso. Es un juego bastante especial, y de nicho. Y bueno, si os gusta lo que es esta exploración, jugar con calma y recogiendo recursos, ir mejorando poco a poco, pues es un juego que os va a gustar. Y que yo calculo, bueno, que hay aquí decenas y decenas y decenas de horas. Este juego es un sumidero de horas, por así decirlo. Yo estoy seguro que cualquiera que se compre este juego, que le guste su propuesta, no le va a echar menos de 100 horas. A lo mejor me equivoco, a lo mejor cuando llevas 50 o 60 horas estás cansado de hacer siempre lo mismo, se vuelve repetitivo y lo dejas antes. Pero yo por lo que he visto, ayer me metí 10 horas casi sin darme cuenta y apenas he hecho nada. Yo creo que es un juego que más que contarse en decenas de horas, yo lo contaría en que cualquier jugador medio en el que le dedique un poco de tiempo y le guste, va a pasar de las 100 horas tranquilamente. como veis, no todos son entornos naturales, también hay instalaciones como bases científicas, las que podemos recoger planos para mejorar nuestras herramientas. Aquí veis como he recogido un plano para mejorar la multiherramienta y necesito esos ciertos elementos para poder construir esa mejora. Y luego también hay pues restos de civilizaciones perdidas. El juego esconde muchos secretos, aunque los trailers siempre nos mostraban lo mismo, como es la nave paseando y viendo planetas una y otra vez, luego ya jugando descubres que tiene bastante machicha de lo que parecía. Aquí estoy viendo cuáles son mis descubrimientos, aparece una lista de los sistemas que he descubierto, los planetas que he descubierto en cada uno de esos sistemas y toda esta información la podemos ir registrando para conseguir dinero a cambio. Este registro se realiza de manera online. Es un juego, es una experiencia para un jugador, pero si estamos conectados a internet todos estos descubrimientos que hacemos de especies animales y vegetales, de planetas, se van registrando en una especie de enciclopedia universal de todos los jugadores de No Man's Sky. Aquí es donde os he dicho que si bautizas a los animales o a los planetas, si por lo que sea algún jugador alguna vez llega a ese sistema, pues encontrará que los animales se llaman como tú quisiste, los planetas y el propio sistema. Pero no es tan sencillo encontrar sistemas y planetas de otros jugadores, porque el juego es tan enorme con millones y millones y millones de planetas que al menos yo creo que en los primeros días va a ser bastante complicado que unos jugadores se encuentren con los descubrimientos de otros, aunque imagino que con el paso de las semanas sí que acabará ocurriendo. y bueno, aparte de recoger recursos y mejorar nuestro inventario, la nave y demás, otra de las cosas que hay que hacer en los planetas es el hecho de descubrir diferentes zonas, hay puntos de interés de diferentes tipos, ya sean bases, instalaciones, monolitos, e incluso, como veis, debajo del agua. Es un juego que no solo esperamos por tierra, sino que también tenemos que bajar a las profundidades a veces para encontrar ciertos recursos, ciertas especies y estos monolitos que nos enseñan nuevas palabras de los lenguajes alienígenas. Por supuesto, cuando estamos debajo del agua pues gastamos más oxígeno, tenemos unos segundos limitados para poder hacerlo y la manera de poder explorar más libremente estos fondos marinos pues es mejorando el traje para que aumente nuestra capacidad de oxígeno. Es un juego que te va a ir planteando constantemente es una especie de retos no explícitos para que tú quieras ir mejorando lo que son tanto las herramientas como el traje y la nave y así poder ir accediendo a nuevas zonas. Si ya os he explicado que No Man's Sky es un juego lento de exploración que no está hecho para todos los gustos, los primeros minutos o incluso primeras horas son todavía más lentas. Tiene un quizás un inicio un poco áspero porque los planetas que visitamos al principio no son demasiado interesantes, tenemos que conseguir muchos recursos, construir muchas cosas, pero tengo que aclarar que según avanzamos en la galaxia, en el universo, cuando más nos acercamos hacia el centro, yo ayer pude recorrer como nueve o diez sistemas, cada vez encontramos sitios más interesantes, además de también de más tipos con los que interactuar y hablar y demás, los planetas van siendo más interesantes en cuanto a las especies que nos encontramos, empezamos a encontrarnos animales más exóticos, más extraños, más agresivos, las condiciones de estos planetas son más hostiles, con más calor, con más frío, lo que nos empuja a tener que mejorar nuestro traje y el juego cada vez te va ofreciendo cosas más extrañas e interesantes según te adentras en el universo, así que no os penséis que es aleatorio constantemente en el sentido de que podemos encontrar un planeta hiperinteresante en las primeras horas y cuando llevamos veinte horas es un planeta muy aburrido, el juego tiene una especie de progresión más o menos escondida en el sentido de que según nos vamos adentrando en el universo las zonas que visitamos van siendo más peculiares y yo diría incluso más hostiles y entonces esto es lo que hace que necesitemos mejorar nuestro inventario por ejemplo ya hasta que nos llevaba unas cinco o seis horas no me atacaron unos piratas espaciales entonces ahí es cuando me di cuenta que tenía que mejorar la nave, mejorar su defensa, mejorar el arma que llevo para poder atacar y es algo que no pasó hasta que llevaba muchas horas al igual que ciertas especies animales nos empezaron a atacar también cuando ya me había adentrado mucho en el universo y ya os digo que las primeras horas previeron minutos si empezáis a ver vídeos o empezáis a jugarlo que no os lleven a engaño porque si se puede decir que el arranque quizás sea un poco lento pero que según vamos echándole horas vamos viendo cosas diferentes e incluso más interesantes esos terminales son importantes nos permiten comerciar tanto comprar objetos como vender y son importantes porque ya os he dicho que el inventario lo llenáis rapidísimo tanto el del traje como el de la nave entonces esto te impide seguir recogiendo recursos y estos recursos o los utilizas para construir cosas o los vendes si obtienes dinero el dinero sí que es ilimitado todo lo que puedes conseguir esas unidades que veis ahí entonces es muy interesante porque este dinero sirve para comprar recursos que puedes necesitar en un momento dado sirve para comprar mejores multiherramientas incluso para comprar naves así que todo el dinero que consigáis va a ser poco y cualquier mineral o elemento que tengáis en el inventario que bebéis que no sirve para nada de momento pues lo mejor es venderlo y obtener dinero porque si empiezas a acumular cosas que no te sirven no puedes coger otras que a lo mejor si vas a necesitar siempre hay que enfocarse en el objetivo más inmediato si necesito construir el hiperturbo en este caso ¿qué necesito para construir el hiperturbo? pues entonces centrarme en conseguir esos elementos y lo que no me sirva es mejor venderlo por ejemplo un elemento muy valioso que me encontré en mis primeras horas aquí estoy comprando una nueva multiherramienta un elemento muy valioso es el oro como es obvio encontré grandes zonas con oro y lo que hice fue dedicarme a cogerlo y venderlo rápidamente y obtener mucho dinero al obtener este dinero pues pude por ejemplo conseguir una multiherramienta mejor que es más potente es más rápida ahora obtener recursos y eso no empecéis a acumular cosas aunque ya os digo que os vais a dar cuenta de que no el juego no te permite acumular demasiadas cosas hasta que no tengas una nave más grande o un traje con más huecos en el inventario además de planetas visitamos instalaciones como estaciones espaciales y aquí veis como activando esta super velocidad y enfocando al sitio al que nos queremos dirigir pues bueno tardamos ahí unos segundos en llegar pero como veis sin trampas sin panteas de carga o transiciones así que lo que nos prometió hello games cuando anunciaron este juego que íbamos a poder recorrer el universo de un planeta a otro entrando saliendo pues lo han conseguido es un juego que ha generado muchas dudas durante estos últimos años pero ahora que lo tenemos en nuestras manos vemos que funciona vemos que esta idea tan loca que han tenido la han ejecutado muy bien y bueno tiene un mérito increíble porque para quien no lo sepa este juego lo empezaron haciendo 5 o 6 personas el equipo fue creciendo poco a poco 10 o 15 personas 20 personas como mucho pero que un juego como este en el que recorremos un universo con millones de planetas que esté tan bien hecho y que sea tan ambicioso y que lo ha hecho un pequeño estudio independiente británico pues tiene un mérito increíble y ahora a su vez a mi me parece uno de los juegos más originales que he jugado nunca ya hemos jugado otros juegos con naves espaciales con universos que se generan proceduralmente y demás pero de esta manera tan concreta con esta personalidad visual con todas las posibilidades que ofrece y de manera tan 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 ambiciosa yo creo que no lo he visto nunca así que ya simplemente por eso me parece un juego muy a tener en cuenta uno de los juegos más originales que he podido jugar en mucho tiempo en estas estaciones espaciales de momento por lo que he visto se puede comerciar como ves aquí con diferentes tipos de objetos conocer a otros alienígenas y había unas zonas en las que no puedo no puedes entrar al principio del juego te vas encontrando como unas puertas que te piden un nivel de llave o de herramienta y ya cuando lleva muchas horas por fin he conseguido ese acceso al menos del nivel 1 que permite acceder a zonas de estas estaciones que en las que no podía entrar antes o también zonas de las bases que me pedían este nivel de acceso he visto que luego esta misma herramienta se puede conseguir de nivel 2 de nivel 3 así que bueno hay muchas cosas que hay muchos objetivos diferentes que conseguir en No Man's Sky puede que sea un juego que el hecho de que no tenga una historia aunque tiene un argumento es un argumento que te van contando estos monolitos que nos encontramos un poco las especies pero es un argumento diría tipo Dark Souls que no es explícito no te lo van contando con cinemáticas ni está muy claro lo vas descubriendo poco a poco leyendo textos y haciendo descubrimientos pero no es un juego que se base evidentemente en la narrativa se basa un poco en la experiencia de los propios jugadores cada uno se crea su propia aventura y es lo bonito de este juego que cada jugador va a tener una experiencia diferente va a poder contar en las batallitas a sus amigos y bueno cada uno se creará su propia aventura y se enfocará en unos aspectos diferentes aquí todavía estoy en el segundo sistema estoy intentando construir el hiperturbo que me permita viajar a otro sistema y ya me queda poco necesito un recurso eridio que no tenía y aquí estoy viendo un poco la manera de conseguirlo llego a un nuevo planeta y intento buscar dónde está este recurso si me vais a hacer cosas raras con la nave es que bueno era el principio del juego y todavía no le tenía pillado un poco el truco pero más adelante sí que ya no me ofreció problemas el control se maneja bastante bien y el hecho de poder aterrizar donde quieras y tal pues bueno poco a poco le va pillando el punto y no es nada complicado y ahí veis como para construir el hiperturbo necesito 167 unidades de eridio y estos pilares que veis aquí pues me ofrecen todo el eridio que puedo necesitar para ya poder construir el hiperturbo así que nada saco aquí mi pistola me pongo a disparar y a recoger recursos esto a lo mejor se ha acabado de contexto y visto así en un vídeo resumen os puede parecer un poco minecraft el hecho de estar todo el rato crafteando y recoger objetos pero no es demasiado pesado no te obligan a estar demasiado minutos recogiendo recursos se recogen bastante rápido es más a lo mejor difícil encontrarlos o saber dónde están que el hecho de realizar la tarea estos terminales son importantísimos porque son los que nos permiten mejorar el traje nos piden un dinero a cambio por bueno la primera vez no pero luego ya así y nos piden un dinero a cambio para poder tener un hueco más en el inventario y ya veréis que un hueco más en el inventario te da la vida porque vas tan justo siempre de de recursos y demás que poder tener ahí un hueco en el que poder meter 250 elementos más de un tipo de material pues es algo muy muy valioso y que es uno de los muchos detalles que cambiaron con el parche del día 1 al parecer el juego al principio el inventario era todavía más limitado y se dieron cuenta de que esto era un poco pesado y decidieron ampliar a 250 unidades la cantidad de elementos que podemos llegar en cada hueco y bueno ya con el hiperturbo creado pues ya puedo viajar a otros lugares de la galaxia con más libertad siempre cuando tenga combustible para el hiperturbo que es un combustible que por cierto no es fácil de conseguir aquí veis el mapa galáctico en el que podemos ver los diferentes sistemas ni siquiera planetas esto que estoy viendo son sistemas cada una de esas bolitas que veis contiene x número de planetas así que ya podéis ir haciendo un poco la idea de la escala del juego que es una cosa de locos de lo grande que es de hecho este mapa al principio me parece un poco confuso porque no tienes muy claro donde estás al final te tienes que dirigir y es tan grande imaginar que cada uno de esos puntitos es un sistema que contiene a su vez cierto número de planetas esto bueno está muy bien para que os deis cuenta de lo grande que es el juego y ya si os queréis poner un poco filosóficos de lo insignificante que somos en esta vida en este universo y ahí estáis viendo el mapa este galáctico que es bastante espectacular la verdad es un poco una manera de sugeradores de demostrarte hasta que punto el juego es grande pero lo bueno para que no os perdáis es como os he dicho si seguís la senda de Atlas que nos va guiando un poco hasta el centro del universo creo que es una de las tramas creo que hay al menos tres sendas para llegar al centro del universo por lo que dijo el otro día el equipo desarrollador pero bueno en las primeras horas podéis seguir la senda de Atlas que te va marcando una ruta por este universo y así no te encuentras tan perdido a la hora de saber hacia donde dirigirte y nada si tenemos combustible suficiente elegimos otro sistema al que nos queremos dirigir con la nave y allí nos trasladamos en principio del juego tienes que ir a sistemas que estén más o menos cerca del que te encuentras pero luego más adelante cuando mejoras la nave puedes dar salto por el universo mucho más grande e incluso utilizar agujeros negros que eso es algo que he podido hacer te metes en un agujero negro y apareces en un punto mucho más lejano de la galaxia y nada ya estamos en otro sistema con otras características otro número de planetas con sus propias especies especularidades como veis también hay cargueros espaciales que podemos asaltar aunque claro tienen sus defensas con la nave con la que empezamos el juego no tenemos nada que hacer así que bueno si queréis comprobar lo que pasa cuando atacáis un carguero pues nada os van a reventar y luego también nos podemos cruzar con otras naves y bueno cada vez que llegas a un sistema pues es toda una sorpresa no sabes que tipos de planetas te vas a encontrar si te vas a encontrar naves, cargueros estaciones espaciales es un juego que se basa en el descubrimiento en esa capacidad de llevarte sorpresas constantemente y de tener curiosidad por saber lo que te vas a encontrar yo tengo que reconocer que hacía tiempo que no me enganchaba tanto a un juego de manera seguida ayer pude estar jugando a lo mejor siete horas seguidas casi sin darme cuenta es un juego que tiene una capacidad increíble para atraparte y para que pierda la noción del tiempo porque te pones a hacer unas cuantas cosas quieres ir a ver esto quieres ir visitar otro planeta más y te pones te pones te pones y cuando te has querido dar cuenta han pasado unos cuantos minutos así que ya os advierto que aparte de un sumidero de horas un juego para decenas y decenas de horas para tomárselo con calma es uno de estos títulos que tiene una capacidad para hacerte perder la noción del tiempo que es francamente sorprendente y no soy el único al que le está pasando he hablado con otros amigos y compañeros y les ha ocurrido lo mismo que te pones a jugar a No Man's Sky y no sabes cuándo parar y bueno con todo esto que os he explicado que ya llevo más de media hora espero que os haya servido para haceros una ligera idea de lo que ofrece No Man's Sky porque me he dado cuenta a lo largo de estos meses que la gente no lo tenía muy claro o no se habían explicado demasiado bien o la prensa tampoco le habíamos podido probar el juego hasta hace nada tres o cuatro meses entonces había demasiadas dudas y bueno espero que al menos este vídeo aunque no haya sido súper entretenido sí que al menos os haya servido para haceros una idea de lo que ofrece este juego y si tenéis dudas en comprarlo o no comprarlo pues bueno ahora tenéis una visión un poco más clara pero de todas maneras quiero seguir enseñando planetas animales situaciones entornos y demás porque como os he dicho los primeros minutos son un poco quizás aburridos o lentos y no quiero que os llevéis una idea equivocada quiero que veáis la diversidad de entornos que ofrece y la cantidad de situaciones que al principio pues bueno he estado recorriendo un sistema construyendo cosas y no he hecho cosas acciones demasiado emocionantes pero sí quiero que veáis la cantidad de de situaciones que ofrece que no están nada mal ese progreso que os he explicado que está un poco escondido en el que según vamos avanzando sistemas pues vamos encontrando planetas con mayores especies o mayores peligros se ve muy rápidamente cuando visitas el segundo sistema te metes en el primer planeta y ya te encuentras un montón de criaturas que no habías visto al principio es un planeta mucho más diverso a mí me gusta ir escaneándolas porque aparte de que veis que obtienes dinero cada vez que lo haces pues bueno también hay logros relacionados con esa capacidad de ir descubriendo las especies y bueno siempre está bien el hecho de ir con con el escáner y ir viendo todo lo que nos ofrece cada planeta aquí veis que estas criaturas no son hostiles son muy tranquilas es un dato que también te dan cuando las escaneas que bueno hay criaturas que son más o menos agresivas hay otras que nunca que nunca te atacan y hay otras directamente que cuando te ven se tiran a por ti y esto también como os he dicho al igual que los planetas está generado aleatoriamente nos podemos encontrar criaturas muy feas y muy extrañas porque se utilizan una serie de parámetros en esta fórmula matemática en la que bueno pues no sé cómo lo habrán hecho aparte de colores texturas y elementos diferentes patas cabezas ojos yo lo que he jugado en estas 10 horas me he encontrado bichos muy extraños y todavía no me he encontrado criaturas gigantescas como ya habéis visto en algunos vídeos te puedes encontrar una especie de dinosaurio gigantesco y bueno cualquier cosa posible de momento pues bueno me he encontrado estos bichos de tamaño medio que como veis en este planeta ya son muy diversos y numerosos y bueno al principio del vídeo os expliqué el rol de los vigilantes de planetas estos drones voladores que se preocupan de que no recojamos demasiados recursos o que nos pongamos a matar a los animales y aquí os voy a mostrar un ejemplo práctico sacrifico a esta pobre vaca yo no quería pero bueno quiero que veáis cómo rápidamente llega a los drones a ver qué ha pasado veis que ahí como están explorando el cadáver como diciendo quién ha matado a este animal y es muy curioso como veis de seguida se dirigen hacia nosotros como diciendo no habrás sido tú esto es muy curioso y esto simplemente con matar a un animal imaginaos si os ponéis a destruir un rebaño de estos que hemos visto pues evidentemente los drones os van a atacar y esto es uno de los objetivos del principio del juego que te explican cómo puedes asaltar instalaciones o bases esta base está perfectamente cerrada con acero entonces tenemos que coger nuestro arma y ponernos a disparar ahí todavía no tenía el lanzarrayos creado creo este este tipo de munición y ya te pones a disparar y vais viendo cómo va bajando la vida de la puerta y esto nos permite poder entrar dentro de la instalación pero claro estos drones que vigilan el planeta además de vigilar las especies también parece que vigilan las instalaciones entonces se ponen a atacarnos cuando comenzamos a atacar una instalación al menos al principio del juego bueno pues no es demasiado difícil destruirlo pero seguramente que luego cuando vayamos avanzando serán más hostiles y difíciles en cuanto al armamento de momento pues bueno tengo esta pistola que dispara rayos tengo también una granada pero bueno estoy seguro que habrá bastantes armas para conseguir a lo largo de la aventura como os he dicho es un juego que no es de acción no se centra en eso aunque bueno como veis también pues tiene aquí sus pequeños momentos como también son las batallas espaciales que yo ahora os mostraré estas instalaciones son importantes porque conseguimos nuevas fórmulas o planos y aquí por ejemplo conseguimos la fórmula para crear la antimateria la antimateria es necesaria para crear el combustible con el que se alimenta el hiperturbo que nos permite saltar entre sistemas así que como ya veis una cosa nos lleva a la otra y tenemos que que ir construyendo estos elementos que luego veréis que no es sencillo construir el elemento antimateria que estoy viendo como un animal salvaje sin haberle hecho nada me agrede aparece en pantalla un medidor ahí rojo con una huella que nos avisa de que un animal salvaje se dirige hacia nosotros y aquí voy a crear la antimateria que necesita una serie de elementos y para poder crearlos pues aparte tengo que conseguir otros por ejemplo para crear ese he necesitado tres tipos de recursos para crear el segundo elemento necesito tener otros tantos y bueno ahí consiste el crafteo este del que os hablaba para poder ir generando elementos y poder crear nuevas herramientas crear mejoras para la nave o algo tan simple como es el combustible para poder alimentar el hiperturbo y poder movernos por el universo aquí estoy ya en otro sistema en otro planeta quería mostraros un poco también que veáis los diferentes entornos como veis como visualmente por sus colores por sus elementos cambian completamente estoy registrando nuevas y extrañas especies y de momento he podido visitar quizás 20-25 planetas y todos son diferentes no sé si luego cuando lleves ya muchas horas habrá elementos que se empiecen a repetir y te empiecen a sonar pero viendo la cantidad de tipos de plantas de animales el terreno las temperaturas que pueda haber los ciclos de día y noche que no os he hablado de ellos que es importante porque hay un cada planeta tiene su ciclo y a lo mejor un planeta que por el día tiene una temperatura agradable que puedes soportar con el traje y luego llega la noche y de repente baja la temperatura dura a 80 grados y te congelas y tienes que salir corriendo y montarte la nave porque tu traje no está preparado así que hay una serie de elementos en los planetas que se combinan entre sí que es muy difícil que un planeta se parezca a otro y que tengas una sensación de que estás visitando constantemente los mismos lugares son tan variados la cantidad de eventos que ofrecen y cómo se combinan entre sí que yo creo que eso no va a ser un problema el juego precisamente la variedad de localizaciones aquí he llegado a otro sistema diferente con nuevas nuevos planetas nuevas naves estaciones espaciales y como veis también visualmente los propios sistemas también tienen sus peculiaridades ya sea por los soles o lunas que tienen pues hacen que el aspecto cambie cambie bastante en ese sistema por ejemplo me encuentro una nueva especie alienígena entonces todas las palabras que había aprendido ya hasta el momento que pertenecían al lenguaje de otra especie ya no me valen tengo que aprender un nuevo idioma no sé cuántas especies alienígenas habrá en total pero bueno yo de momento creo que he visto dos o quizás tres y para cada una de ellas tenían su propio lenguaje y lo tienes que volver a aprender ya del lenguaje de la primera especie alienígena que conocí tenía asimiladas como 30 o 40 palabras pero de repente me encuentro como esta especie de seres anfibios extraños y otra vez tengo que volver a aprender su lenguaje que no conozca su lenguaje no quiere decir que no te pueda relacionar con ellos lo que pasa que no vas a poder tomar buenas decisiones a lo mejor te están pidiendo un objeto o te están diciendo algo y como no lo entiendes te van a elegir entre varias opciones y te puedes equivocar o puedes no satisfacer respecto a lo que te están pidiendo a veces conocer una palabra o dos de la frase que te están diciendo ya puede ser la clave para poder satisfacerle por ejemplo has aprendido la palabra raro y de todo lo que te dice solo entiendes que te ha dicho algo de raro entonces tú a la hora de ofrecerle un objeto pues le ofreces a lo mejor un objeto raro y aciertas y le complaces podemos encontrar naves accidentadas y que están por ahí varadas que a lo mejor son mejores que las nuestras son más grandes son más potentes pero por lo que he visto estas están estropeadas entonces para poder cogerlas no es tan sencillo como llegar y encontrárselas y montarse sino que tenemos que reparar sus motores al igual que hicimos con la nave inicial al comienzo del juego pues lo mismo tenemos que hacer con estas naves que nos encontramos abandonadas que merece o no la pena dedicarse a repararlas pues bueno eso ya dependerá de cada uno pero es evidente que no podemos explorar todo el universo con la nave con la que comenzamos el juego así que una vez que hemos saltado ya varios sistemas conviene intentar hacerse con una nueva nave ya sea comprándola evidentemente son muy caras yo ahora mismo tengo 200.000 unidades de dinero y ha sido vendiendo muchos recursos y he visto naves que te piden 700.000 800.000 unidades o incluso un millón a lo mejor conviene más echarle unos minutos y dedicarse a reparar esta nave abandonada que estamos viendo aquí que también os digo que no es fácil como veis hay un montón de elementos de la nave que están estropeados y vamos a necesitar unos cuantos recursos y un buen rato hasta que podamos repararla pero a lo mejor preferimos hacer eso a comprar una nave totalmente nueva que nos va a costar muy cara que nos va a costar Aquí quiero que veáis como son las batallas espaciales, llueva tranquilamente hacia un planeta con mi hipervelocidad y demás, y bueno, empiezan a aparecer avisos de que hay naves hostiles en los alrededores, y evidentemente cuando te atacan, el viaje este de supervelocidad se corta, y nada, ya está. Entras en combate, yo me pillo un poco por sorpresa, de hecho intenté huir, porque vi que eran más que yo, era quizás más potente, no había mejorado apenas la nave, hasta las alturas del juego, tenía la nave desde el comienzo, y sabía que tenía todas las de perder, así que nada, intenté, dije, bueno, me voy a un planeta, me meto allí y me escondo, pero no, llegó un momento que me di cuenta de que no iba a poder hacerlo, porque no podía activar la supervelocidad, así que nada, me puse a enfrentarme a ello, lo que pasa que ya era tarde, ya había mermado mucho mi defensa, mi escudo, y nada, no tuve nada que hacer, pero bueno, para que veáis un poco que hay baterías espaciales que nos pueden atacar, nosotros también podemos decidir atacar, he visto que hay a veces señales de socorro, alguna nave que pide ayuda, podemos asaltar bases espaciales enteras, con sus torretas que se defienden, con sus propias naves, y bueno, también es otra faceta interesante, que sepáis que no todos son paseos por el campo y recogiendo hierbas, y minerales, que también puede haber combates en el espacio. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido para haceros una idea, una muy buena idea de lo que es No Man's Sky, porque el vídeo es muy largo y puede que no sea lo más divertido del mundo, pero sé que muchos teníais ganas de ver cómo es el juego exactamente, de saber lo que hay que hacer, todo lo que ofrece, y ante esas dudas, he preferido hacer un vídeo largo, para poder explicaros todo, y poder mostraros la mayor cantidad posible de gameplay, para que así os hagáis una muy buena idea de lo que es No Man's Sky. Tardaremos todavía unos días en ofreceros nuestro análisis, porque el juego lo recibimos ayer, el lunes 8 de agosto, no solo nosotros, sino todos los medios del mundo, porque Sony no quería que jugáramos sin el parche del día 1, que es importantísimo, cambia un montón de aspectos del juego y lo mejora en todas sus facetas, así que nada, si veis algún análisis en estas próximas horas, tened mucho cuidado y cogerlo con pinzas, porque es un juego al que hay que dedicarle muchísimas horas, y es posible que no hayan jugado lo suficiente para ver todo lo que tiene, que es muchísimo. No Man's Sky se pone a la venta este miércoles 10 de agosto en Playstation 4, tardará un par de días más en llegar a PC este viernes, y bueno, pues aquí habéis visto lo que es No Man's Sky, voy a dar mi opinión de estas primeras horas, creo que es un juego muy especial, muy original y diferente, evidentemente no es para todos los gustos, como ya lo habéis visto, es un juego que exige paciencia, que no es una aventura de acción, para jugar con calma, te tiene que gustar esto de explorar, de obtener recursos, de crear objetos, ir mejorándolos, y bueno, evidentemente si ya te había llamado la atención hasta el momento, y lo que te he contado, y lo que has visto, de lo que ofrece, te gusta, pues te animo a que te lances a por él, porque creo que no decepciona si sabes lo que te vas a encontrar, si esperas una historia, esperas que haya acción, esperas un juego más tradicional, en el sentido al que estamos acostumbrados, No Man's Sky no ofrece eso, pero si te gusta lo que es No Man's Sky, lo que habéis visto en este vídeo, yo creo que es un juego muy especial, y que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y meses, evidentemente no sé cómo envejecerá cuando haya jugado 40, 50, 60 horas, si me empezaré a aburrir, si se hará tedioso, eso no os lo puedo decir, porque como os he dicho, solo llevo una decena de horas, pero al menos os tengo que decir que me ha enganchado un montón, que pierde la noción del tiempo fácilmente con este juego, y que le sigáis la pista, porque creo que es único, y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y ya solo por eso creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Cualquier duda que tengáis sobre el juego, yo encantado de responderos, ya sea en los comentarios del vídeo en YouTube, en los comentarios de la noticia en la web, pues dentro de mis conocimientos, en estas primeras horas, yo respondo a esas pequeñas dudas que tengáis, o cosas que queráis saber, que no haya contado en el vídeo, que se me han podido escapar fácilmente. Y nada, espero que os haya gustado, y hasta el próximo, un saludo. Y nada, espero que os haya gustado. ¡Gracias!